¿Cómo contraen los hombres el VPH? El VPH se puede contraer al tener relaciones sexuales con una persona infectada con ese virus. Esta enfermedad se puede propagar fácilmente durante las relaciones sexuales anales o vaginales y también se puede transmitir mediante relaciones sexuales orales u otro tipo de contacto cercano con la piel durante actividades sexuales. El VPH puede transmitirse incluso cuando la persona infectada no presenta signos ni síntomas visibles. ¿El VPH me ocasionará problemas de salud? La mayoría de las veces las infecciones por el VPH desaparecen completamente sin causar ningún problema de salud. Sin embargo, si una infección no desaparece por sí sola, es posible que se presenten síntomas del VPH meses o años después de haberse infectado. Esto hace que sea difícil saber exactamente cuándo se contrajo la infección. Las infecciones por el VPH duraderas pueden causar verrugas genitales o ciertos tipos de cáncer. No se sabe por qué algunas personas presentan problemas de salud por el VPH y otras no. ¿Cuáles son los síntomas del VPH? La mayoría de los hombres que contraen el VPH nunca presenta síntomas y la infección por lo general desaparece completamente por sí sola. Sin embargo, si el VPH no desaparece, puede causar verrugas genitales o ciertos tipos de cáncer. Visite a su proveedor de atención médica si tiene preguntas acerca de cualquier cosa nueva o unusual, como verrugas, crecimientos, bultos o llagas en el pene, el escroto, el ano, la boca o la garganta. ¿Cuáles son los síntomas de las verrugas genitales? Generalmente, las verrugas genitales aparecen como pequeños bultos o grupos de bultos en la zona genital alrededor del pene o del ano. Estas verrugas pueden ser pequeñas o grandes, abultadas o planas, o con forma de coliflor. Pueden desaparecer, quedarse igual o aumentar en tamaño o cantidad. Por lo general, un proveedor de atención médica puede diagnosticar las verrugas genitales simplemente con verlas. Estas verrugas pueden volver a aparecer, incluso después del tratamiento. Los tipos del VPH que causan las verrugas no causan cáncer. ¿El VPH puede causar cáncer? Sí. La infección por el VPH no es cáncer, pero puede causar cambios en el cuerpo que produzcan cáncer. Las infecciones por el VPH generalmente desaparecen por sí solas, pero tener una infección por este virus puede causar ciertos tipos de cáncer. Entre estos están el cáncer de cuello uterino en las mujeres, el cáncer de pene en los hombres y el cáncer de ano tanto en las mujeres como en los hombres. El VPH también puede causar cáncer en la parte de atrás de la garganta, incluidas la base de la lengua y las amígdalas, llamado cáncer orofaringeo. Todos estos cánceres son causados por infecciones por el VPH que no desaparecieron. El cáncer se desarrolla muy lentamente y puede que no se diagnostica hasta años, o incluso décadas, después de que una persona se infecte con el VPH. En la actualidad, no hay manera de saber quién sólo tendrá una infección temporal por el VPH y quién tendrá cáncer después de contraer este virus. ¿Qué tan frecuentes son los cánceres relacionados con el VPH en los hombres? Aunque el VPH es la infección de transmisión sexual más común, los cánceres relacionados con el VPH no son frecuentes en los hombres. Algunos hombres son más propensos que otros a presentar cánceres relacionados con el VPH, los hombres con sistemas inmunitarios débiles, incluidos aquellos con el VIH, que se infectan con el VPH tienen más probabilidades de presentar problemas de salud relacionados con este virus. Los hombres que tienen relaciones sexuales anales receptivas tienen más probabilidades de contraer el VPH anal y de presentar cáncer de ano. Evite autodiagnosticarse. Visite a su médico. Suscríbete a nuestro canal y dale me gusta al video para colaborar.